Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les habla su reportero David Orantes desde Houston, Texas. Me encuentro en el oeste de la ciudad de Houston, en lo que sería la intersección de las calles, de las carreteras I-10, que es la Interestatal 10, que como ustedes saben, atraviesa todos los Estados Unidos, y el Bellway 8, que es una carretera que da la vuelta al área metropolitana de Houston. La razón por la cual estamos haciendo este Facebook Live, esta transmisión en vivo, es porque en ese edificio que se encuentra a mis espaldas, donde se encuentran esas grúas, poco después de las 2 de la tarde, se reportó un accidente en donde murieron 3 trabajadores, que probablemente sean hispanos, de la construcción. No sé si se alcanza a ver, pero en este edificio que está en este centro comercial, que se llama City Center, junto al Townham Country Boulevard, en lo que sería el Memorial District, el corredor de energía, que es donde se apostan todas las empresas de compañías petroleras y de energía eléctrica en el área de Houston, y que es una sede muy importante económica para todo el mundo. Allá dentro de ese edificio, el segundo piso, unas escaleras que estaban construyendo los trabajadores de la construcción, se colapsó y se derrumbó, y murieron 3 trabajadores, y uno más está herido, y ha sido llevado de emergencia al hospital. Es una tragedia que han lutado a toda la comunidad. Hay muchas familias hispanas que tienen a sus empleados trabajando aquí, a sus familiares, a los hombres de la casa, trabajando aquí, pero no los dejan pasar, porque están todavía las investigaciones de las autoridades. Está trabajando en estos momentos el Departamento de Bomberos de Houston, y también está trabajando el Departamento de Policía de Houston, el Departamento de ATF, que es la Agencia Federal de Tabaco, Explosivos y Armas, solamente para descartar cualquier circunstancia. Como pueden ustedes ver, hay varias unidades de diferentes departamentos de policía, trabajando en la investigación, asistiendo a lo que acaba de suceder. Es una tragedia terrible. Hay muchas mujeres hispanas que están aquí, que están viniendo a preguntar por los nombres de los fallecidos y del herido, y si hay más heridos. Sin embargo, las autoridades no los están dejando pasar y les están pidiendo que se mantengan alejados. Como pueden ustedes ver, se encuentran en esta área esperando que las autoridades les den respuesta. Los cuerpos no han sido removidos, por lo que entendemos, y porque siguen trabajando en la remoción de escombros los bomberos. Hasta el momento, lo que sabemos, de acuerdo con una fuente extraoficial, es que por lo menos, tal vez, uno de los trabajadores podría ser hispano, pero no se sabe con certeza. Este es un edificio de varias plantas que se está construyendo con esta grúa grande que ven ustedes allá arriba, y están bajando a todos los empleados que estaban trabajando en la construcción, en el cableado, en construir las paredes, en todo lo que se necesita para contarlos, hacer como un recuento de todos los empleados que estaban aquí, y saber exactamente quiénes son los que faltan. Están trabajando en la remoción de los escombros, allá adentro en los equipos de emergencia de los bomberos, para determinar exactamente en dónde se encuentran los cuerpos, y cómo los van a sacar. Esto ha sido la noticia excluyente del día hoy aquí en Houston. Esto sería el Memorial District, el vecindario de Spring Branch, en la carretera I-10, y el Bellway 8, en frente del centro comercial City Center, Town & Country, que se encuentra a mis espaldas, que es una zona más o menos residencial de lujo para muchos hispanos, para muchas personas, y que tiene a muchos hispanos trabajando en esta zona. Les repito, poco después de las 2 de la tarde, se colapsó una escalera del segundo piso, que están construyendo en este edificio, que es de una compañía de energía, y varios trabajadores de la construcción, obreros, quedaron atrapados, y hasta el momento se sabe que por lo menos 3 están muertos, y hay uno más herido. Sin embargo, las autoridades están haciendo un recuento de todos los empleados para saber exactamente cuántos son los que hay heridos o están muertos. Ha sido una situación terrible porque, como muchos de ustedes saben, la mayoría de nuestra gente, mucha de nuestra gente latina, sobre todo aquí en el área metropolitana de Houston, trabaja en las zonas de construcción. Entonces, es una situación excluyente que tiene a muchas personas muy preocupadas. Hay un jardín allá detrás donde se están agolpando los familiares de los trabajadores que están viniendo a preguntar por su familia, porque, por supuesto, esta noticia corrió como un reguero por toda la ciudad, y muchas personas que saben que sus esposos trabajan aquí, y que muchas personas que están aquí han venido a preguntar por su familiar. Sin embargo, las autoridades no les han informado a nadie cuál es la identidad de los que murieron. El segundo piso que se colapsó está en ese edificio donde tengo, aquí más o menos donde tengo el dedo señalando, ahí exactamente más o menos por ahí fue el área donde se colapsó, en ese punto más o menos hacia acá, y se derrumbó. No se puede ver por la oscuridad, pero desde aquí se alcanza a ver cómo se derrumbó y jaló toda la base de lo que sería la escalera para ir desde el primero hasta el segundo piso, y ahí quedaron los cuerpos. Los bomberos están trabajando, han pedido que traigan luces de emergencia para trabajo nocturno, para rescate especial en la noche, porque van a trabajar toda la noche en remover a todo el personal. Además, también están llegando oficiales de policía especializados en rescate y con perros para trabajar con los cuerpos y otras personas de construcción. un tipo de policía que está entrenado a trabajar en este tipo de rescates de emergencia. También están los bomberos, está el departamento de policía, hay agentes federales asistiendo a la investigación para descartar cualquier posibilidad. hasta el momento nadie de la compañía de construcción de los contratistas que estaban trabajando aquí se ha presentado a dar la cara a los medios de comunicación, el jefe de policía Arturo Acevedo y el jefe de los bomberos Samuel Peña van a dar una conferencia de prensa sobre los detalles de lo que sucedió aquí y que ha sido realmente una gran desgracia para muchas personas. Como pueden ustedes ver, aquí siguen llegando trabajadores hispanos que se les han pedido que vengan a ayudar y que conocen lo que está sucediendo allá adentro para trabajar en la remoción de escombros y sacar los cuerpos de las tres personas fallecidas que están allá adentro y del herido que ya fue llevado a un hospital aquí cercano por el IBIAS. No se van a dar a conocer las identidades de las víctimas sino hasta que sus familiares se han informado. Sin embargo, debido a esto, la incertidumbre ha reinado entre muchas personas que están aquí. Voy a tratar de pasar para acá a ver si me permiten, no creo. Allí hay una familia, no nos podemos acercar a ellos por órdenes de las autoridades, pero es una familia de hispanos que están esperando que les informen si su familiar está entre los muertos o los heridos. No se les ha informado a ninguno de los familiares, a menos que sea la propia persona interesada quien llame y diga que está bien, porque dicen las autoridades que ellos primero lo van a identificar legalmente y luego lo van a llevar a que se le informe a su familia. Obviamente la calle está cerrada, solamente se permite entrar a los medios de comunicación y a los vecinos que viven por aquí. Ha sido una cuestión terrible, se colapsó el segundo piso de ese edificio que se encuentra ahí, en el que están trabajando en estos momentos, y las autoridades han identificado que murieron tres personas por lo menos y una más está herida, sin embargo no han dicho oficialmente quiénes son las personas que han muerto. Es una desgracia terrible que probablemente tenga víctimas hispanas de los trabajadores de la construcción que estaban en este lugar, pero no se nos han informado los nombres. Es la situación excluyente que está sucediendo aquí en Houston, en esta tragedia terrible, en esa construcción donde muchas de nuestras, de la comunidad hispana trabaja, se gana la vida en la construcción, y hoy tal vez se haya vestido de luto con la muerte de alguno de ellos. Voy a recapitular, soy David Orantes, estoy en el oeste de Houston, en la intersección de las carreteras I-10 y Bellway 8, en donde un segundo piso de ese edificio en construcción que se encuentra ahí donde está la Torre Amarilla, la grúa, se colapsó aquí en Houston, Texas, en el oeste, en la intersección de las carreteras I-10 y el 8, se colapsó y hay tres muertos y una persona más herida. Las autoridades están llevando la investigación que corresponde al caso con bomberos, con policías rescatistas, con gente especializada en este tipo de trabajos para remover cuerpos y escombros, y esto va a ser una jornada larga para determinar qué fue lo que pasó. Soy David Orantes, informando de esta tragedia que han lutado a la ciudad de Houston, en esta área del oeste, en donde hay desafortunadamente víctimas, y una herida. Seguiremos informando sobre esta situación que es la noticia excluyente del día aquí en Houston, Texas. David Orantes para Mundo Hispánico.